¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¿Qué haces? Estoy buscando... ¡Chingada madre, güey! ¡No! ¿Qué haces, cabrón? ¿Por qué desperdicias? ¡Ya, espérate, güey! ¡No te encabrones, güey! ¡Fue lo primero que me dijiste, bastardo! ¡Ya está, güey! ¡Chingándomelo yo! ¡Qué! ¡Pendejo! ¿Qué? ¡Pero si voy a hacer un día y siguen! ¡Eh, pendejo! ¡Agárrala! ¡Súbete, güey! ¡Brinca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Me cagí! ¡No te preocupes, igual aquí! ¡Con el ancla creo que es más efectivo! ¡Sí! ¡Tú dale y yo estoy aquí bien! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, qué! ¡Te moriste! ¡Pero por qué! ¡Porque el otro, güey, ya te había bajado cierta cantidad! ¡Ah, pero ese pinche pico me bajó un chingo, güey! ¡Ah, bueno! ¡Es que hay que tener cuidado! ¡Uno más! ¡Ay, espera! ¡No! ¡Ay, ya no tengo anclas! ¡Qué mierda, güey! ¡Ah! ¡Tienes que aventarte una jugada de Highlights, güey! ¡Tengo que ver el patrón ahora! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Pendejo! 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 Si alguien no se hubiera muerto... ¡Chingada madre, güey! ¡No escatimes tus energías, güey! ¡No seas cabrón! ¡Este está bien fácil, güey! ¡No desperdicies aquí tu pinche energía! ¡Va! ¡No sé que me matan! ¡A ver, pinche pendejito! ¡Ven! ¡Ya casi vales verga! ¡Ay! ¡Se quiere ir contra ti, güey! ¡No sé por qué! ¡Es que yo estoy más guardado! ¡Ándale, güey! ¡Míralo! ¡Ya muérase, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando nos falte... ¡Cállese! Yo me subo, va, y tú de abajo con las anclas. ¡Eh, pinches! ¡Órale, güey! ¡Ah, pinche pendejada! ¡Ahí está! ¡Ah! Ya tengo el patrón aquí mismo. Yo soy el patrón. ¡Ah, qué pena! ¡Púlsame, Daniel! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No! ¡Ah, perro! Ya se me van a acabar mis anclitas. Ya se me acabaron. ¡Oh, no! ¡Ahora tú dale con las anclas desde abajo! ¡Ah, pa! ¡Voy acá! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah, ¿ves? ¡Ah, bien! ¡Hay que jugar en equipo! ¡Lo logramos, Shovel Knight! ¡Y 3500 para mí! Pero todavía falta otro malo. No, te he pensado. ¡Eh, bien, pendejos! ¡Ah, ya habla otra vez! Hay que hacernos cucharita, cabrón. Ese chiste ya lo repetiste, brother. Sí, ya, mejor... Mejor hay que dormir. Mejor hay que quemar tu bomboncito. Hay que soñar. ¡Nel! Ven. ¡Gracias! ¡Vámonos! No, por acá. Un amigo me dijo que podíamos hacer temblar. No sé haciendo qué pendejada, pero... Yo te voy a hacer temblar. Pero bueno. Vamos a ver quién ganó. Aquí es donde me recupero, señores. Ah, perro. Bueno, ya está. Y por fin logramos destruir la Torre Mecánica. ¿Y quién es ese? ¿Jesucristo? No hay de otra, ¿verdad? Ni modo. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer en el anochecer? Ah, en la madrugada la pelea, güey. ¿Qué magia es esta? Joder o no, los rasgos de quien lucha con respeto, putos. Creo que no nos conocemos. Lo hacemos hoy. En el campo de batalla, ambos hemos derrotado a numerosos rivales y viajado a Allende. Vatámonos, pues. Hacednos... Hacedos a un lado. No hay razón para la disputa. La disputa en sí es la razón suficiente. Hoy pondré a prueba vuestra audacia. ¿Cuándo gustéis? Mmm... ¡Ah! ¿Ah, sí? ¡Ah, no! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ah, no! ¡Ándele, pendejo! ¡Ándele, güey! ¡Ah, muy chingón! ¡Ah, qué muy chingón, güey! ¡Ay! ¡Oh! No, morí. Espera, Dani. ¡He muerto! ¿Ya? ¡He muerto! ¿Pasa algo? ¡Convocaré a Aragón! Ajá. No te escucho. ¿Qué, pendejo? ¿No me das? ¡Ándele, culero! Déjate venir, cabrón. ¡No seas cobarde! ¡Utiliza tu astucia! ¡Vengase, güey! ¡Vengase, güey! ¡Pinche cobarde! ¡Ándele, güey! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Cuánto baja ese pinche poder? Pues te mató, no sé. ¿Lo tenemos que matar a huevo? No. Esperemos que se quite de ahí. ¡Adiós! Los dejaré por un momento. Lo que nos lleva... ¡A la guarda de Polo Arwanai! ¡A la guarda de Polo Arwanai! ¡A la guarda de Polo Arwanai! ¡El caballero Polo! ¡El caballero Polo! ¡El caballero Polo Leopoldo! ¡El caballero Polo Leopoldo! ¡Los pinches escarabajos! ¡Hace un vergalo de frio aquí, güey! ¡Escabarajos! 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 ¡Cabarejemos con su vidaja! ¡Hace eje! ¡Hace eje! ¡Hace! ¡Supac! ¡Hace eje! ¡Ah! 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 ¡Andale, güey! ¿Tú lo calculaste así, verdad? Sí, güey. ¡Ese también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escabarajos! Estupido, ¿sí? Ah, zanahoria Ah, tope Un topo polar clásico Cuidado Échame, échame Eh, güey, me asusté Mira ese pinche barbón Hasta se parece a ti Oh, joder, soy yo Ay, cabrón Rompeles Ah, no le puedo dar con la pala Usa poderes Ah, no Ah, pinche bomba Fíjate Fíjate Quítese de ahí, güey Es para abajo, ¿no? Sí, pero espera Espera, espera, espera Yo, yo, yo No, espérate, güey Es que luego tú no quitas el Pero yo quería la energía, güey Ahorita te doy un beso Este güey de arriba está entrenando ¿Qué pedo? ¿A quién está? Ah, no te caen los pinches Está cayendo Ah, cae la nieve, tía Yo te ayudo, amigo Creí que eres un imbécil No ¿Qué pasa? Otra vez lo agarro Oh, fuck Ay, gracias Espera ¡Eh! ¡Payoso de Rodeo! No, menso ¿Qué haces? No, es que me pegaste, güey Salta tu primero A ver, espérate Sáltale, güey Que primero hay que matar a este Sáltale, güey Ah, viste Los de un tiro Bueno Ahora sí, vámonos Es que todo es en coordinación aquí Hostia, jolines Vámonos A ver, ¿eso es qué, güey? Hay más variedad de enemigos ¡Oh! ¡Chótame, perro! Ten cuidado, güey Pequeño caballero Ah, ¿viste cómo se la... Sí No te salió Ah, me sale, chingada Deja ¡Ah! Ah, ok ¡No! ¡Oh! ¡Fuck! Yo aquí me quedo ya, güey Chinga su madre Caí con la pala debajo Ay, cuidado Ah, eso no se puede Ah, ya no tengo energía A ver si va de una pinche posibilidad ¡Aaah! 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 Ah, ese cofre estoy casi seguro De que ya lo agarré Bueno, vámonos Ahí la tienes la barrita llena Bien verguilla Llena, llena de vida ¡Vámonos! ¡Eres la hostia, tío! ¡Tu madre, güey! ¡Joder, vos, eh! Ah, espera Regresa Ok, te hablo un poco ¡Aaah! A ver si A ver si es la bomba Ok Eh, no me engañas, Mowgli A mí no me engañas, Mowgli Oh Un trato hicimos yo y tú No, no me mates No te mato, carnal Tranquilo Ahora para acá Ah Yo, yo, yo ¡Sígueme! ¡Gilipollas! ¡Ay! Vamos bien, güey ¡Pégale! Oh, oh Oh, oh Ok, ya ¡Pégale! Vamos, pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Ahí, salta 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 Ahí estás Ah, bien Oh, shit Deja de desperdiciar tu magia, maldita No, sí le di, güey A ver, acá no hay más pinches botesitos A ver si hay uno aquí, va Para mí ¡Chingas a 20! Oh Espera Comper, compper, compper ¿Qué? Es que tenemos que pasar esta cosilla por acá, güey Por aquí, mero Para poder irnos hacia el otro lado Ah, ya, ya, ya Eres muy inteligente, güey Es que ya lo había jugado Aquí, vente, güey Eh, pero no te pares sobre ella, ¿para qué? Ahí estás ¡Vámonos! Dale Vamos bien, cabrón ¿Será que este nivel es más fácil? ¿O será que nosotros nos hicimos más verga? Oye, el pinche checkpoint ahora que me acuerdo, cabrón Eh, no hemos pasado No, es que me mate, güey ¡Yo te cuido! Aquí hay un pollo A ver si allá arriba hay una zanahoria Pégale Ahí está Eh, pura mierda Pura morralla Cuidado ¡Eh! ¡Chingas a 20, pinche enemigo de culero! ¡Pero mira! Ah, sí, ahí está Ah, sí, sí Dale, por favor Solo me tapete Solo me tapete ¡Cuidado! No, no, sí Ah, no, no Échale No se puede tirarle ¿Desde aquí? Oh, no Qué gran momento Qué momento, eh Ah, no, no Ah Ah, sí No lo rompa Ay, güey Pensé que ibas a romper Ah, es que hay bloques Agárralo mejor primero, güey Hay que arriesgarnos Agárralo, pendejo Ah, no Otra bomba No, no lo cansamos, güey Ay Caray Eres el rey de hacer eso Le hemos gastado donde llego Ah, galere Lo hice por todo bien, pinche perro Me lo mierda, pinche Gaspar Ay, lo hiciste cagada, ese güey Ay Esos güeyes están doquier Por doquier Ja, ja, ja Por fin, matamos a alguien No empujo No te preocupes, agarraste el chipón Y venimos mucho más cachundos Quítese 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 a la mierda Cuidado con ese pedo O sea, este puto se va a morir Aquí le da otro sentimiento No te puedes cubrirte todo, idiota Oh Oh, no Ándale, güey Aguanta, déjame pesco tus Cuidado con el perrito Oh, idiota Espérame Voy a recuperar tu dinero, va Hostia Y yo voy a ver qué hay por acá Dale Va Eh, ya, délmelo, güey Otra vez Mames, se cayó Creo que G Ah, váyanse a la verga Eh, pendejo Ahí está Sube el que más tenía vida, idiota Vete a la mierda A la mierda A la mierda, os digo Cuidado Ay Sí, sí, sí Chinga su madre Qué pesco, pendejo Sube ¿Y ahora? Hay que matar a ese dragoncillo Ah, pendejo Tenemos que hacer uso de los dragones No ¿Qué? Ah Ay Bueno Yo me encargo Ya puse el ejemplo Ay, cabrón Por poco Ya haces la misma estupidez que yo El ruso me queda de huevos Perdón, güey Ya No te enchiles por eso Es un pinche jueguito No me enchilo Los que se enchilan son los chubichados Pinche jueguito medieval Ahora sí Ay ¡Ahí está mi perrito! ¡Ah! ¡Ah, qué mente! Es que me asustó el perro Es que así, con paciencia Te aborazas, wey Cállate el perro, zico ¡Ahí viene! ¡Avientanle todo lo que tengan! Perros, un diablo como Yuri Lo único que tengo son martillos Martillos Una vez Chécate esto, brother A ver Tengo problemas, pero no lo hace eficientes ¡Pinches lobos ya! ¡Dejen de pegarse! ¡Pobrecito! ¡Quiero abrir ese compro, wey! ¡Quítese a la herva! ¡Abrase a la V! ¡No, no, no! ¡Ya la tiene! ¡Gracias por reírme! ¡Abrase a la pinche nariz, ya todas sangraran detrás de esos, wey! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah, estaré chingón que le hubiera roto el bloque de hielo y se hubiera explotado el, wey! ¡Bien gacho, verdad! ¡Sí! ¡Ah! ¡Así es, Peta! ¡Respeta, peta! ¡Respeta, peta! ¡Qué pepa! ¡Ay, wey! ¡Ah, pinche dragoncita! Están perros, ¿eh? Canción que ya tenía. Has agarrado la canción del embésquido. ¡If only we can fly! ¡Ah, shhh! ¡Ah, yeah, motherfucker! Ahí está el checkpoint. Ahí está. ¡Ah, perro! ¡Vámonos! Ya estamos en el checkpoint, mira. ¡Ah, no es un polo! ¡Chota, güeyes! ¡Pásale! ¡Ándale! ¡Qué fuerte está este... ¿Cuánto tiempo, Zimberos? ¡Ya al fin llegó el día! ¿Hoy no batiremos por última vez? ¿Y si disponemos las palas? ¿Y partimos como iguales? ¡Ah! ¡En la orden no hay iguales! ¡Sabéis reconocer el poder! ¡Uneos a nosotros! ¡Habéis olvidado nuestro juramento! ¿Dónde están vuestros orgullos y vuestra nobleza? ¡Cállad! ¡El frío os reclama tu puta madre! ¡Ay, que todos los juegos fueran en españolete! ¡Estaría de huevos! ¡Ah! ¡Seo de puta puta! ¡No al embarga, pandajos! Ok, ¿qué arma será buena aquí? ¿Qué poder? Tú siempre confías en la bola verde Bueno... ¡Ay, cuy! Todavía preguntas... ¡No se iban a recoprarme monedas, gilipollas! ¡Ah, ah! ¡Equilibro, Daniel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este pendejo ya se ha pendejado! ¡No seas redundante, bastardo! ¡Redundante! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Ya se va a morir el hijo de perra! ¡Ah! ¡Mi palota! La pala es nuestra... ¡Joder! ¿Quién habrá ganado? Creo que tú... ¡Ay, bueno, bueno! ¿Habrá sueño o no habrá sueño? Vamos a ver, vamos a ver... ¡Ay, cabrón! ¡Hace un chingo de frío! ¡Hacía más de en la montaña! ¡Tío! ¡Tío! ¡Hacía más de en la montaña, tío! ¡Oye, apaga esa fogata con una meada! A ver, hay que hacer que tiemble, güey. A ver, ¿cómo era? ¡Pinche Mario mentiroso, güey! ¡Vete a la verga! ¡Mario moreno! ¡Adiós! ¡No te temblaba, pinche perro! ¡No! ¡Mira! ¡Ocho! ¡Mataste ocho! ¡Miserable! ¡Ah, no! Pero solamente tuve cinco caídas, güey. ¡Ah! Y en gemas... ¡No más! ¡Eres una pinche basura! ¡Ganadores o jugador uno! ¡El caballero de la pala! ¡La fanfarreación para vosotros! ¡Y tu pura polla! ¡Así nos despedimos por hoy, chucho! ¡Hasta la próxima! ¡Joligas! ¡Cuiden sus pollas! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Joligas! Joligas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!